Hola que tal amigos, soy Nelson Polanía Polilla, soy Friyo Beltrán, Cristian el Pantera Rojas y nos le medimos hoy al reto pulso, para pulsear. No queríamos pero nos tocó. A ver Poli. Nosotros, nosotros no hay idea, explíquen, explíquen bien. Medio, medio, bochecas, senos, brasier, Brasil, escote, escote, esón, 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 esón sí. En la boca pявola, es un cabillero por encima, esón ven夜 y actors, esón, 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 es KECHIDO, Pcia Susan, es unст Inventa, es un estéreco, es un estéreco, es un etéreco, Benados de jugada, es un estústIC, ¿ibude? Bueno, lesITAN, bus cher, olloo, es un l clauses, tenéis, no sermon sus necesidades, mergolo de juguete? No sé, qué numero? Caravat, acu wa si, Bitcoin y поп reducir la 뒤 yistir. Vamos блиnd, cómo louchamos? ¿ible de usarbullos sí? ¡Pierna! 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 ¡Para el pecho! ¡Ay la boca de Jame! ¡Esto es Jame! ¡Muchas pelotas! ¡Sí! ¡Muchas pelotas! ¡La rusa! ¡Pero esa rusa! ¿El peinado del tigre? ¡El tigre! ¡El tigre falcao! ¡Muchas pelotas! ¡Muchas pelotas! ¡El tigre falcao! ¡El tigre falcao! ¡Juez de línea! ¡Arbitro! ¡Juez central! ¡Arbitro! ¡Tarjeta roja! ¡Falta! ¡Juez de línea! ¡Juez de línea! ¡Cuarto árbitro! Compramos un árbitro El Real Madrid Comprando árbitros Sobornos ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Tiro de esquina! ¿Es una jugada? ¡Saque lateral! ¡El banderín! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Jámez! Jugador Jugador Jugada Un sitio Una persona Una persona Un equipo Un equipo Un equipo Un equipo Un equipo Dos Rusos Rusos Rusia Osea el equipo de la selección de Rusia ¿No? Rusos Rusos Tres rusos En Rusia ¡Sí! Una jugada Una selección Camiseta Es un jugador de la selección Es un escudo Federación colombiana El que hace las camisetas El que vende las camisetas Es un equipo De fútbol colombiano Es un equipo La selección colombiana Son dos Selección colombiana Selección Japón No Sanción de Cardona Cardona Es un equipo de fútbol Jugar con Colombia Colombia vs Japón ¡Eso! Bueno amigos ya saben Somos Nelson Polania Polilla Freddy Beltrán Y Cristian el Pantera Rojas Para invitarlos que se vayan a ver Nos fuimos para el mundial Tres rusos en Rusia Desde ya hermano Ya en todas las salas de cine Para que vayan ¿Qué hace viendo este video? Vaya a verla Vaya a verla Venga y las boletas Pa cuando Después Dengan ¿Vayan a crater? Po mas Hasble Para hasble How Es Como Ser alguien